Recolección de juguetes, ropa en buen estado y alimentos de la cesta básica serán los productos que la tolda aurinegra buscará recaudar para las zonas rurales del municipio Simón Bolívar. De alimentos, de ropa en buen estado y bueno, todo lo que sea, y medicinas para poder llevarlo a las diferentes instancias y tratar de llevar desde la oposición nuestro granito de arena para solucionar y poner una mejora en esas problemáticas que vivimos día a día. Por otra parte, González informó que diariamente estarán realizando actividades recreativas en las diferentes comunidades. Estamos constantemente todos los días en las diferentes comunidades, a través de jornadas, cine calle, hoy tenemos un cine calle en Mesones, estaremos también en Guamachito y seguiremos todas las semanas anunciando las diferentes actividades. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui.